Oye, maestro, ¿usted sabe dónde está el guava? A ver, abajo de la camata de guava Me pica aquí, ahí me pica, ahí me pica Abajo de la camata de guava Me pica aquí, ahí me pica En este escenario, señoras y señores, sigue la música, sigue la alegría y sigue la fiesta Porque ahora viene mi colega animador Luis Enrique ¡Muchas gracias! Me cuentan amigos que no dejas la guardada Que sigues metiéndote en camisas de vara Que no quieres nadar con lo bueno Que lo bueno para ti no vale nada Que pasas la vida rebotando en las esquinas Entre vicios raros, sus gertuelas y cantinas Dices que es un hijo, lo decidas Que de algo hay que morirte en esta vida No lo tomes tan a la ligera Vuelve a hacer por Dios lo que antes era Toma mi mano, viejo amigo y darte un cance No ves que tienes un futuro por delante Toma mi mano, viejo amigo y darte un cance Dale la espalda a este miembro delirante Toma mi mano, viejo amigo y darte un cance Y te llevo a las drogas, limpia el alma Y esa vaina de las drogas no está en nada Me cuentan amigos que a tu madre les sacaste Las últimas lágrimas de amor para inyectarte Que en la calle a veces es como Sodoma Tu madre ha dicho que te perdona No lo tomes tan a la ligera Vuelve a hacer por Dios lo que antes era Toma mi mano, viejo amigo y darte un cance No ves que tienes un futuro por delante Toma mi mano, viejo amigo y darte un cance Dale la espalda a este miembro delirante Te llevo a las drogas, limpia el alma Y esa vaina de las drogas no está en nada Y esa vaina de las drogas no está en nada Y esa vaina de las drogas no está en nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!